consumirlo y recomendarlo. Y máximo el tema que han fomentado ustedes mucho, de Joseph, tú, el tema del autoconsumo. Porque sabemos de antemano que el autoconsumo siempre es importante. Primero tenemos que estar bien nosotros, como siempre lo he dicho, pues tenemos que estar bien, tenemos que ser producto del producto para poder estar en buenas condiciones y que la gente vea que tenemos un beneficio. ¿Qué es real lo que estamos hablando? Sabemos de antemano que científicamente está demostrado. Hay muchos estudios que lo avalan. Y bueno, hoy sabemos que tener este beneficio para toda la gente, no importa la edad, el sexo, la talla, la enfermedad, el problema que tenga, qué medicamentos consuma, con quien vaya a consulta, es simplemente es recomendar. Simple les he dicho esa aclaración. Solamente recomienden. Ustedes no tienen que recetar, no tienen que diagnosticar. Una simple recomendación es más que suficiente para que la gente tenga su beneficio. Y evidentemente que el hablar con ustedes cada semana a un tema diferente, pues nos lleva para que ustedes vean un poquito de lo que es cada enfermedad de una forma muy práctica, muy sencilla. ¿Qué es en sí la enfermedad? ¿Qué efecto puede tener tomar o recomendar ProTandim en este tipo de padecimientos? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer por nuestra población? Hoy tenemos algo que es muy bueno, lo más avanzado en este momento en ciencia y tecnología, aplicar un producto 100% natural, cuatro ingredientes que dan un beneficio a la salud. Y el primero de ellos obviamente es evitar que la gente se enferme, que es lo que tenemos que evitar, porque cada vez aparecen enfermedades crónicas más severas, con más complicaciones, con más mutilaciones. ¿Y cómo podemos evitar esto? Pues bien, si Cristian me apoya con la presentación, si no, pues ya comenzamos así. La idea es hablar un poquito del tema de la hipertensión, fue lo que me pidió Joseph, que creo que hoy está dormido porque nunca apareció. Pero bueno, seguramente viene cansado de Chihuahua, de Chiapas, y bueno, ¿realmente qué es la hipertensión? Digo, mucha gente lo, hablé de ese tema porque toda la semana ha habido muchas preguntas en los grupos de WhatsApp, son como 10.000, y siempre preguntan esto, ¿qué damos para la presión? ¿Qué función tiene protandim en la hipertensión? Sabemos de antemano que protandim es un producto líder en nutricionómica, mejora la función de los genes, recapitula el código genético, pero también tiene cierto beneficio en algunos problemas. Aclarar completamente, protandim no cura ninguna enfermedad. Protandim lo que hace es evitar que progresen las enfermedades, baja la oxidación, baja la inflamación crónica, mejora la función mitocondrial en el caso del número uno, y de esta forma entonces evitamos que progresen las enfermedades, que no tengan complicaciones, que todas las conocemos, que otorguemos un poquito, porque al final de cuentas lo que buscamos es que la gente tenga más salud, más economía en la forma que ustedes lo han estado manejando, y de esta forma ayudamos a que tengamos una mejor calidad de vida. La siguiente. Entonces, ¿realmente qué es la hipertensión? La hipertensión es una enfermedad que sí existe, que no es algo que desafortunadamente, incluso los médicos, crean la confusión en la gente. Hoy, como siempre les he dicho, romperemos todos los mitos que dan únicamente realidades, que es lo más actual en este momento, el JNS8, que son las guías de hipertensión que se manejan a nivel mundial, y veremos qué beneficio tiene el tomar un producto de ese tipo en una enfermedad como esta. Es una enfermedad crónica, progresiva, no curable, solo controlable. Y se llama hipertensión arterial sistémica, es decir, sube la presión por arriba del valor normal. El valor normal es 120-80, 110-70. Son valores normales de la presión. Te voy a aclarar que no existe el tema de que poquita presión, que se le bajó la presión, eso no existe. Los seres humanos somos o normotensos, tenemos una presión normal 120-80 o somos hipertensos, es decir, tenemos 140-90 o más. Toda persona, no importa la edad, el sexo, el peso, la talla, si tiene 140-90 o más de presión arterial en un brazo, es hipertensa. Tenga o no tenga síntomas, porque muy frecuentemente la gente quiere tener síntomas para creer que tiene enfermedad. Hoy sabemos que no es así. Hay muchas enfermedades que no tienen síntomas y están presentes. Yo les puedo decir en mi experiencia, me llegan personas con presiones de 190-110, 210-120 y no quieren tomarse el medicamento que les damos. Dicen, es que yo me siento bien, ¿por qué voy a tomar el medicamento? Y pasa una o dos semanas y nos hablan, ¿sabe qué? Se infartó, se tuvo una hemorragia cerebral o hizo un problema de arritmia. Precisamente por eso, porque la presión no está controlada. Por eso genera gran discapacidad. Incluso por ahí le llaman el enemigo silencioso, porque la gente es hipertensa, no lo sabe, tiene un susto, un coraje, una preocupación, un desvelo. Y obviamente, o se le pasan por ahí las copas, se dispara la presión y aparecen los accidentes cerebrovasculares, que son los más comunes, es decir, las hemorragias cerebrales. Y hay tres grados de hipertensión. Ya les había comentado, una persona sin hipertensión tiene 140, 90 o más. Hasta 160, 100 es un grado 1 de hipertensión. Hasta 180, 110, un grado 2. Y más de 180, 110, un grado 3. ¿Por qué menciono esto? Digo, no pretendo que se aprenda la clasificación, pero que sepan que tenemos grados de hipertensión, que entre más alta esté, pues el problema es mucho más severo y por lo tanto tener más seriedad con lo que hacemos. Y puede ser primaria o secundaria. Es decir, primaria, cuando no conocemos qué está provocando la hipertensión. Y antes se llamaba hipertensión esencial porque no sabemos que la producía. Y la hipertensión secundaria, cuando hay una causa que sabemos que lo está produciendo, por ejemplo, tiene diabetes, tiene problema de tiroides, tiene problema de obesidad, tiene un problema de insuficiencia renal, tiene un problema de colesterol y triglicéridos, o tiene tabaquismo. Cuando conocemos la causa se llama secundaria. Y la principal complicación que puede aparecer en la hipertensión, lo ven en su pantalla en la parte inferior izquierda para ustedes, el crecimiento del corazón. Una persona que tiene, vean cómo está un corazón normal, tiene un tamaño, y vean cómo el corazón hipertenso está un poquito más gordito, más ancho, eso indica que el corazón va creciendo para compensar las cifras que manejamos tan elevadas. Por esa razón la importancia de tener un buen control adecuado y sobre todo manejar las cifras reales. ¿Cuáles son las cifras reales? Yo siempre les digo, tenemos que tener dos cifras, la ideal, que es 110-70, es la que deberíamos tener todos, o la normal 120-80. Evidentemente que entre más suban las cifras, nos vamos acercando a la hipertensión y vamos a generar problemas. ¿Cómo hacemos un diagnóstico de hipertensión? Pues es muy sencillo, es únicamente medir la presión con un aparatito digital, que son los que la gente puede utilizar, se encuentra en cualquier farmacia, en SAMS, en algún lugar de ese tipo, o en alguna farmacia, y o el aparato que utilizamos de mercurio, que es el más adecuado, porque el vidrio de las cifras es un poquito más exactas. De cualquier forma, si usted no utiliza un aparato digital, la mayoría de ustedes son públicos en general, utilicen un aparato digital para medir la presión, solamente deben estar sentaditos, cómodos, relajados, sin hablar en ese momento. Si es en la muñeca, pues hay que colocarlo a la altura del corazón, siempre del brazo izquierdo de preferencia, oprimir el botoncito, y cuando esté el aparato encendido, ya sea en el brazo o en la muñeca, en ese momento no hablar, ni moverse, porque como tiene sensores de movimiento, les puede dar resultados falsos positivos. Si es un aparato normal, como utilizamos nosotros, el de mercurio, o los aparatos que utilizan hospitales, que están fijos a la pared, son un poquito más exactos, porque ahí no importa mucho el movimiento de la persona. Y obviamente ahí tenemos que tener un poquito de práctica, porque hay que conocer el latido mayor, el latido menor, y es un poquito más engorroso. Por eso yo les digo que siempre tengan en su casa un aparatito digital, máxime si se dedican a recomendar productos para la salud, habrá gente que les llegue y les diga, pues, oye, ¿qué me puedes tomar porque padezco de la presión? Me dieron estos medicamentos, pero ¿qué crees? Ya no veo bien. O un brazo se me duerme, o una pierna se me duerme. Entonces, obviamente que la persona está avanzando la enfermedad, y las causas principales que provocan la hipertensión, la primera es el factor hereditario. Mi papá, mi mamá, mi hermano, mi primo, mi abuelo, son hipertensos, pues yo tengo ya un gran avance para que me den la enfermedad. Otro punto es el sobrepeso, o la obesidad. Está demostrado que el exceso de grasa que se acumula alrededor del abdomen, una cintura mayor a 88 en mujeres, mayor a 112 en hombres, condiciona que ese exceso de grasa produzca más algo que se llama angiotensina, y hace que suba la presión arterial. Otro punto muy importante es la comida. En México tenemos una costumbre que a una izquierda probamos el alimento, y estamos poniéndole sal. El exceso de sal en nuestro país, es decir, ponerle más a los alimentos de la que podemos utilizar, el no hacer ejercicio, el fumar, el tomar, son las cosas más comunes por las cuales tenemos hipertensión. Y es una enfermedad subdiangusticada, porque mucha gente no tiene la enfermedad, tiene la enfermedad y no sabe que la tiene. ¿Por qué? Pues porque nunca nos revisamos. Siempre salgo este comentario. Cada cuando llevas el carro al servicio, pues cada seis meses o cada 10 mil o 5 mil kilómetros. Y tú cada cuando te revisas, mínimo la presión, la glucosa, el peso, el colesterol, medir la cintura, mínimo deberíamos hacer eso cada tres meses, para prevenir y descartar algún problema de ese tipo. Obviamente también algunos medicamentos, por ejemplo, siempre les digo, tengan mucho cuidado con los medicamentos, cuando van a similares, les dan dexametasona, les dan septiazona, premizona, para todo lo dan en las formas de similares. Yo no tengo nada contra ellos, siempre lo he dicho públicamente, pero sus prácticas no son las más correctas. Y en inyectar muchas de las personas septiazona, dexametasona, betametasona, hacen que se afecte la función del riñón, y eso provoca hipertensión y diabetes. Por esa razón siempre lo comento, para que tengan la precaución, de que cuando vayan a similares, por alguna urgencia que se presente, nunca se dejen inyectar, siempre que sea medicamento tomado, para evitar eso. La anterior está bien, Cristian, la anterior. Y obviamente, el otro que es muy, muy frecuente la causa de la enfermedad, los medicamentos. Tengan muchísimo cuidado, tengo que hacerlo público, el consumo diario prolongado, de naproxen, diclofenaco, aspirinas, mejorales, ketorolaco, indometasina, y los esteroides obviamente, como dexametasona y premizona, son medicamentos, que utilizados continuamente, por más de un año, muy frecuentemente, causan hipertensión. Tener mucho cuidado con eso. Y obviamente, el desencadenante de los problemas, que hace que se presente, el famoso estrés oxidativo. Ya sabemos que el consumo de radical libre, sin exagerado, provoca inflamación crónica, y aparecen las enfermedades. ¿Cuáles son los síntomas más comunes de la hipertensión? Ya les había comentado, yo frecuentemente los veo asintomáticos, no presentan ningún síntoma. Les muestro algunos síntomas que pueden ver, que pueden sentir, y el más común es el dolor de cabeza, o también llamada cefalea, un dolor en la frente, que se irradía hacia la nuca, que es más por la mañana, y por la tarde, por ahí de las 6 y 7 de la tarde, que en ocasiones hace que veas borroso, como lo ven en su pantalla, o bien que presentan un brazo dormido, o se marean, que es vértigo, vértigo o mareo es lo mismo, o bien, en casos un poquito más severos, tienen situación de presión torácica, es decir, sienten que el pecho lo oprime, que no puede respirar bien, cuando es un susto, un coraje, o camina muy rápido, puede llegar a sentir eso. El primer que dice, para estesias, significa que un brazo, o una pierna, o una parte de la cara están dormidas, o hormiguean, o se desfuerzan. Disnea significa que falta el aire, o en su pantalla, y en la parte central, una persona que va subiendo, que va muy agitada, la disnea indica el crecimiento del corazón, que les había comentado, el tema de la insucia cardíaca, que es una complicación muy frecuente, en los hipertensos. Y en otras cosas, un poquito más avanzaditas, pueden ver, dice ahí, edema de MIMS, eso significa que se hinchan los pies, y eso obviamente, indica que hay un problema de daño al riñón, y lo que les había comentado, en mi experiencia, más secuentemente asintomático. Se descubre porque se mide las cifras de la presión, en el mercado, en el metro, en alguna clínica, o para una simple revisión. Pueden ver ustedes que la enfermedad existe, que fácilmente es el 20% de la población en México, de los que se conocen, y solamente, tristemente, un 25% está controlado. El resto siempre tiene cifras muy elevadas de presión. Y caemos en el engaño nosotros mismos. Es que como yo soy hipertenso, siempre tengo la presión alta. No, pues por eso tomas un tratamiento para que esto ocurra. La siguiente, ¿cuál sería el tratamiento? Pues el tratamiento, siempre les digo, es muy sencillo. Primero, comer sanamente. No hablo de dietas especiales. Comer sanamente es desayunar, 8 o 10 de la mañana, comer 2 a 4 de la tarde, y cenar 8 o 10 de la noche. Eso es comer sanamente. Y, obviamente, disminuir la sal. Yo les digo siempre, quiten el salero de la mesa. No le quiten la sal a la comida, solo quiten el salero de la mesa. De hecho, se han fijado los que van a restaurantes, en los restaurantes ya no hay saleros en la mesa, porque la Secretaría de Salud prohibió el salero en la mesa. Sabemos que el 80% de la gente hipertensa es por exceso de sal. Por esa razón, quitamos el salero de la mesa, más no de la comida. Con lo que viene la comida, es más que suficiente. Y otro punto muy importante, es tratar de estar relajados. El estrés se ha convertido en factor detonante principal para el tema de la hipertensión. Obviamente, también recomendamos un poquito de actividad física, simplemente caminar 30 minutos diarios, una bicicleta fija, una caminadora, o simplemente bailar. Ya es suficiente para que mantengamos las cifras de presión adecuadas. Está demostradísimo que una persona que come sanamente, hace un poco de ejercicio, evita la sal, relajación, no fuma y no toma, bajan 20 a 25 milímetros la presión. ¿Cómo lo podemos hacer de una forma tan sencilla, tan práctica? Y obviamente, eso conlleva a la baja de peso. Una persona que baja de peso, el 10% de su peso corporal, logra bajar las cifras a lo normal. Un ejemplo, si pesa 85 kilos, y en los próximos cuatro meses baja 8 kilos, seguramente las cifras llegarán a su valor normal, y ya no requerirá tomar el medicamento. La siguiente, ¿Qué efecto tiene los humos en una forma completamente natural? Si caminamos un poquito, y hacemos lo que ven en su pantalla, pues, únicamente es medir la presión. Si medimos la presión, pues automáticamente sabemos cómo están las cifras. Si antes de hacer lo que ven en su pantalla, tenés 160 a 100, y ahora tienen, tienen 140 a 80, con lo que hicieron, pues evidentemente que están por el buen camino. La siguiente, Ahora, ¿Qué efecto tiene protandim en una persona con hipertensión? ¿Qué efecto tiene? Sabemos de antemano que tiene cúrcuma, té verde, fruta de lichi, y pimienta negra. El protandim en RF2, sabemos de antemano que su función principal es estimular la proteína en RF2, modificar la función de los genes, estimular el símbolo de antioxidantes, y dar ese beneficio. Pero, ¿Cómo actúa la hipertensión? Primero, baja la oxidación de las arterias. Al bajar la oxidación de las arterias, automáticamente se desinflaman, y baja colesterol, triglicéridos, y ácido úrico, que muy frecuentemente acompañan a la hipertensión. El otro efecto que tiene es bajar directamente las cifras de presión, por un mecanismo parecido a los medicamentos que la gente consume, como el tema de la Pril o Sartan. Y el tercer beneficio que les da es, estimula la pérdida de peso, porque el oligonol que tiene la fruta lichi, la piperina de la pimienta negra, bloquea los genes ahorradores. Si hablamos de nutrigenómica, vayamos directamente a los genes. Bloquea los genes ahorradores, los colesterol en nuestro cuerpo, retenga más cantidad de grasa en la cintura, haga crecer los adipocitos, que son las células grasas, y por consiguiente, aumenta las cifras de presión arterial. Si el tomar todos los días, y recomendar el Protandim, NRF2, una capsulita con desayuno, uno con la cena, bajamos el colesterol, los triglicéridos, mejora la microcirculación, desinflama las arterias, relaja las arterias, automáticamente comenzarán a bajar las cifras de presión, que se conseguirá con esto un mejor control de la enfermedad, y sobre todo, evitar el progreso de la enfermedad, porque si esta sigue avanzando, pues aparecen las complicaciones que todos hemos visto. La ceguera, los infartos, las hemorragias cerebrales, la insuficiencia renal, o la insuficiencia cardíaca, que son los más comunes. Incluso algunos llegan hasta cateterismo cardíaco, o tienen que reimplantar las arterias por esta absorción que tienen tan severa. En su pantalla pueden ver, haciéndoloción al tema de lo que es, cómo funciona protanin NRF2, vean la parte que dice núcleo, una imagen en color gris, ahí llega protanin NRF2, actúa sobre los dos genes, el cromosoma número 6, estimula enzimas superóxidos mutasa, el número 11 para la enzima catalasa, y el 3 para la enzima glucotroperoxidasa. Hoy sabemos que también actúa en el número 7, y estimula enzima hemoxigenasa, que es la primera línea de defensa antioxidante contra cualquier estímulo agresivo que tengamos en nuestro cuerpo. Al hacer esto, entonces estamos en la época de la nutrigenómica, recapitulando el código genético, mejorando la función de los genes, porque de esta forma evitamos que parezca una enfermedad. Pero si ya está presente, como en este caso la hipertensión, habíamos comentado que la curcumina combinada con las catequinas del té verde hace que baje la presión arterial y el oligonol combinado con la curcumina ayuda a que baje el colesterol, triglicéridos, ácido úrico y desinflame las arterias. ¿Por qué recomendar dos cápsulas en personas con hipertensión? Porque una persona normal o que no está enferma produce todos los días 300 mil trillones de radicales libres por 24 horas, 365 desde el año. Si ya tenemos una enfermedad crónica, llámese como se llame, son como 250 o ya se indolucido al tema de hipertensión, pues se requiere precisamente el doble de producto, porque tiene el doble de oxidación, el doble de formación crónica y por lo tanto se requiere un poquito más de cantidad. Por esa razón es que siempre las enfermedades crónico-degenerativas siempre he recomendado una cápsula con desayuno y una cápsula con la cena, precisamente para tener ese beneficio. Y la pregunta obligada, ¿debo suspender mis medicamentos de la presión? No. ¿Qué va a pasar? Una semana, dos semanas, las cibras comienzan a bajar, el médico le dirá, torpedito, cada que venía me traía 160-100 de presión o 180-110. Hoy me viene con 120-70, le voy a bajar tal dosis de los Sartan o algodipino o termizartano que esté tomando en ese momento. Eso déjenlo que lo haga el médico. Ustedes solamente consuman y recomienden para que de esa forma den el beneficio a la salud y sobre todo estimulen el tema del cliente preferente, que no hablaré sobre eso porque es el tema de Joseph. Pero bueno, el tener una persona que esté consumiendo el producto y que les diga a la semana, ¿sabes qué? Las cifras de S me controlaron que no se pueden controlar, pues evidentemente que tendrá ese beneficio. La siguiente, al ser un producto 100% natural y elaborado con nanotecnología, no se contrapone para nada con el medicamento que la persona tome. A veces damos un medicamento, a veces dos, a veces tres, hasta cuatro llegamos a dar por las cifras tan severas. Yo les puedo decir mi experiencia aquí si puedo decirles ampliamente. Personas con hipertensión que yo veía con, por ejemplo, los Sartan, algodipino, metoprolol, hoy están únicamente con los Sartan una vez al día y una de protanje. ¿Por qué? Con el paso del tiempo, fue bajando la oxidación, bajando la inflamación crónica y por consiguiente evitando el progreso de la enfermedad y esto genera que la persona consuma menos medicamento. Yo siempre les digo, lo que menos pueda tomar de medicamentos es bueno. ¿Por qué razón? No porque le haga daño, pero si puedo notar la mejor calidad de vida con menos medicamentos y con más beneficio de la salud, pues hay que hacerlo. en mi caso es prescripción, pero el caso de ustedes es una simple recomendación y evidentemente, ¿qué beneficio le da proctanding a una persona que tiene hipertensión? Primero, evita aumento de peso. Ya dijimos que bloquea los genes ahorradores y eso evita que aumente de peso y si no aumenta de peso, comienzan a bajar las fibras de presión, baja el exceso oxidativo y eso contribuye a que tenga un mejor control de la enfermedad. Un punto muy importante, está demostradísimo que el oligonol de la fruta lychee, la piperina de la pimienta negra, disminuye la ansiedad, relaja en el cerebro, desinflama los nervios y la gente está más tranquila y puede dormir mejor. Por esa razón lo recomiendo una con desayuno y una con la cena. Porque en la noche induce tranquilidad y la persona puede dormir mejor, pero el efecto más importante es darlo por la noche. El oligonol está demostrado que bloquea el cortisol en la madrugada. A las 2, 3 de la mañana comenzamos a producir cortisol y es cuando la gente hipertensa se dispara la presión. Seguramente han escuchado por ahí es que mi tío se levantó al baño y ya no regresó. O mi abuelito se dormió y ya no amaneció. Solamente gritó, se infartó en ese momento por las cifras tan elevadas que tenía por el efecto del cortisol. Afortunadamente el oligonol y la piperina bloquean el cortisol y evitamos este tipo de despegues de la presión durante la madrugada. Que son las famosas horas pico que le llamamos en medicina. Y lo más importante, el tomar el frutandib en una persona con hipertensión evita el progreso de la enfermedad y la aparición de sus complicaciones que ya han mencionado. Es, yo simple les digo, una persona que tenga una vida normal, que tome su medicamento y esté bien, una capsulita al día es más que suficiente. Pero si ya está más malito, es decir, tiene 20, 25 años con la hipertensión, ya no ve bien, ya le dio un infarto, ya le dio una embolia, tiene una arritmia, pues hay que darle dos al día porque requiere más cantidad, pues tiene más oxidación. La siguiente. Y la hipertensión ya no es una enfermedad únicamente de las personas mayores, hoy también aparece en los jóvenes. ¿Para qué nos sirve? ¿Habrá quien no tolere el protanin en el RF2? ¿Habrá quien no quiera tomarlo? Tenemos el nuevo en el RF1, justamente dos meses hoy funcionando en el mercado. ¿Qué beneficio nos da el tomar el en el RF1 en una persona con hipertensión? Primero, aporta más energía porque aumenta el número de mitocondrias, sabemos que la proteína en el RF1 induce la formación de nuevas mitocondrias, reparar las que ya existen, eliminar las que no funcionan correctamente y sobre todo bajar la oxidación por este mecanismo. Porque sabemos que la energía de nuestro cuerpo llega vía mitocondria en un 90%. También participa el metabolismo del calcio, la mitocondria también lo que hace es regular el metabolismo, es decir, queman más rápido la grasa, la glucosa, forman nuevas proteínas y por esa razón ayuda con mecanismo de control de la hipertensión. La siguiente, entonces, ¿qué beneficio me da el tomar hipertensión, perdón, tomar por tanto un RF1 en una hipertensión? Pues, más que beneficio, yo lo sugiero que lo utilicen cuando la persona ya esté muy complicadita. Por ejemplo, en personas que ya se infartaron, que tienen arritmia muy severa o que les quieren hacer un carterismo cardíaco, les va muy bien, las arterias se destapan, se desinflaman y eso evita que la persona vuelva a reinfartarse y muchas veces me ha tocado ver cómo se evita que le hagan el carterismo cardíaco a una persona por tomar en RF1. Simple les digo, en RF1 es el coco de los cardiólogos intervencionistas porque muy frecuentemente se evitan los carterismos o se evitan las revascularizaciones, es decir, formar arterias nuevas para destapar las que ya existen y por eso en su pantalla dice ideal para personas infartadas con arritmias o cardiopatías, es decir, aquellas que tienen insuficiencia cardíaca, ¿por qué razón? Y es el mejor avance que tenemos, por esa razón la IVANTA significa ventaja a la vida. El corazón es una cosa que tiene gran cantidad de mitopondrias. Si mejora la función mitopondrial en el corazón, automáticamente trabaja mejor, desaparecen las arritmias, baja el colesterol, baja triglicéridos y evidentemente que una persona con una cardiopatía le va a ir muy bien. Es compatible con todos los medicamentos y obviamente es la pareja ideal para protandim en RF2. Y con recomendar una cápsula al día, con el desayuno o con la comida es más que suficiente. La siguiente y vuelvo a repetirles, es un producto 100% natural, ayuda a que las células funcionen correctamente como las que ven en su pantalla. Si le das un clic, Cristian, van a ver lo que es una célula normal. Es una célula normal vista al microscopio electrónico. Vean ahí cómo corre la energía. Las que ven como chalupitas son las mitopondrias, que son las que se mejoran con la función de NRF1. En el centro ven cómo se destella la energía que es el núcleo que es donde actúa la proteína NRF2 o proteína NRF2. Y puse esta célula para que ustedes vean que si tomamos todos los días un NRF1 con el desayuno, un NRF2 con la cena, que es lo ideal para todos los seres humanos, mejoramos la función mitocondrial, mejoramos la función antioxidante por las enzimas, tenemos más energía y de esta forma evitamos enfermarnos. Sería eso lo ideal para todos que hiciéramos esto. Si tomas solamente el 1 o tomas el 2, te baja la oxidación, te baja la inflamación y funciona, te sientes bien. Pero si tomas los 2, te va a ir mucho mejor porque entonces actúas a otro nivel. Muy bien, chicos. Bueno, eso es lo que tenía preparado para ustedes. Sé que es un poquito tarde y espero que no se hayan quedado dormido. Y si tienen alguna pregunta, tenemos 2 minutos para contestarlas. Como siempre decía mi maestro, pues bueno, si no hay ninguna pregunta, solo me quedan claras dos cosas. O se entendió perfectamente o no se entendió nada. Cuando una persona tiene, tiene, una, dicen, siempre me dicen, el portán puede curar una hernia. Una hernia no se puede curar, chicos. Una hernia es un agujero que se hizo en una parte del cuerpo que no existía. Eso tiene que repararse quirúrgicamente. Me ha tocado ver mucha gente que siempre recomienda el portán para cerrar una hernia. No puede ocurrir eso. Siempre tenemos que ser coherentes con lo que hacemos y tener un poquito de lógica. Si tenemos un agujero en la ingle o en el ombligo, pues tomar portán no puede cerrar ese agujero porque es algo que se hizo donde no existía. Eso tiene que repararse quirúrgicamente. También, por ahí comenta, si ves que me duele la cabeza, es que me duele el estómago. Si eso ocurriera, pues con tomar media cápsula es más que suficiente. ¿Por qué razón? Porque lo que indica que para una persona una dosa al día es suficiente, para otra puede ser mucho. Con tomar la mitad es más que suficiente. Y evidentemente que da el beneficio, pues tenemos ese resultado. pues bien, fíjese, esta es esta pregunta que bueno que le hizo Arturo. Siempre les he dicho, protandim no cura ninguna enfermedad. Ayuda en el control de los problemas, evita que progresen y evita la aparición de complicaciones. Eso es muy importante. Es decir, con eso te voy a curar eso, te voy a curar aquello que es muy arriesgado e incluso hasta peligroso. ¿Por qué razón? Pues porque cae, podemos caer en el tema de que no sea cierto y que demos mal. ¿Para qué me sirve? Te va a mejorar, vas a evitar que progresen las complicaciones, que no progresen tu enfermedad y que tengas mejor calidad de vida. Es una muy buena respuesta en decir, te va a curar. Y mucho menos en el meloma múltiple que es un cáncer de los huesos. Contribuye a que la persona se recupere más rápidamente porque una persona que tiene cáncer de cualquier tipo tiene forzamente que recibir quimioterapia o radioterapia por parte del hospital de ecología. Por tanto, solamente complementa el tratamiento al bajar la oxidación, la inflamación, bloquear los oncogenes, hacer que las células cancerígenas se mueran más rápidamente y sobre todo que tengan menos efectos adversos en la persona la quimio o la radioterapia que recibe para evitar precisamente que sea más agresiva la enfermedad. Pero yo les sugiero que nunca digan curar. Siempre te vamos a ayudar con este producto, tendrás un beneficio para tu salud y mejorarás muchísimo. Eso sí es muy importante que todos estemos en el mismo canal para evitar este tipo de confesiones. Y muy bien, pues bueno, después de haber escuchado una plática muy motivadora de parte de información de Angie, como siempre, coach en jefe, motivación al mil, ya no le digo al cien, al mil y bueno, terminar con un poquito de salud, un poquito de conocimiento, no para que no se hagan médicos, evidentemente, pero que tengan un poquito de conocimiento y un poquito de criterio para decir qué es la hipertensión, por qué se produce, qué puedo recomendar para ayudar a la gente, yo creo que con eso es más que suficiente. Y evidentemente, como siempre les he dicho, si la persona tiene sus medicamentos, que los siga tomando por favor no lo suspenda.